Tenemos que irnos antes de que la gente se dé cuenta que usted no es el cura verdadero. O que los que mataron al otro padre les dé por hacer lo mismo con usted y hasta conmigo. ¿Puedo saber para dónde vas? Sí, sí puedes saber. Voy para la iglesia a hablar con el padre y a decirle que nos case lo más pronto posible. Ah, eso me parece bien. Nelly, tú me conoces. Tú sabes que yo no me robé esa plata. Al contrario, necesito que me ayudes a averiguar quién fue el verdadero ladrón. ¿Quién estás hablando? Padre, eh... ¿Es tan amable y nos guía del rosario? Milagros de amor. Solo por el canal RCN Novelas.